Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto capítulo de este video podcast de ValorAnalytic que se llama el lado B, el lado B de los líderes. Hoy tengo un invitado que es un empresario y un emprendedor, pero de la política. Juan Daniel Oviedo, ¿cómo estás? Eso, muy contento, Rodrigo, estar acá acompañándote y bueno, sí, emprendiendo en la política. Mucho para contar sobre el tema político, pero también vamos a hablar, y ustedes lo han visto en los capítulos anteriores, un ejercicio que yo hago y es stalkear a mis invitados para ver qué pasaba antes de que tuvieran un cargo relevante o que fueran quienes son hoy en día. Pero antes de eso, quiero contarles que este video podcast es patrocinado por Pay Asset Management, que es el fondo inmobiliario más importante de Colombia. Estamos grabando desde el edificio Torres de Atrio en el Centro Internacional de Bogotá, nuestra amada Bogotá. Yo he sido orgullosísimo de esta ciudad, la defiendo a pesar de todo. Y tenemos una vista espectacular, lo van a ver ustedes en la edición de este video. Tenemos una vista desde el piso 25 en el que se ve todo el occidente. Muy bonito. Este edificio es administrado por el Pay. Si uno quiere, Juan Daniel, comprarse un pedacito de este edificio, va a la bolsa y se compra un título del Pay y puede recibir los arriendos de este y de muchos otros predios que tiene el Pay en su portafolio. Chéverísima. Esa estructuración inmobiliaria está una nota. Así es. Una oportunidad para todos. Desde como 80 mil pesos se puede comprar un título, entonces es bastante barato. Bueno, arranquemos pues. Entremos en acción. Juan Daniel, para los que todavía no lo conocen, que yo creo que son muy pocos, se hizo conocido por ser el director del DANE del gobierno anterior. Exactamente. El man del DANE. El man del DANE, correcto. Salí bautizado. ¿Cómo fue esa idea de que llegaras al DANE? Porque llevabas 18 años dando clase en el Rosario. Exactamente. ¿Cómo fue esa historia? La idea del DANE, así como tú dices que hay que hablar clarítico, surgió porque yo me iba a quedar sin puesto en el Rosario. Sí, porque yo tenía una firma de consultoría, leí con consultores desde 2011, que duró hasta 2018, pero en ese intermedio José Manuel Restrepo fue nombrado rector de la Universidad del Rosario. Y me hizo tres llamados para acompañarlo. Yo era profesor de carrera a la Universidad y me hizo tres llamados para acompañarlo en la dirección de la Universidad. Y uno sabe en el trabajo que cuando el jefe le hace a uno varios llamados y al tercero uno responde, pues ya sabe uno lo que pasa, que lo sacan a uno. Entonces yo dije, no, ya tercer llamado, tengo que aceptar. Entonces le bajé el ritmo a la empresa consultora y me convertí en el director de planeación y efectividad institucional del Rosario. Y pues José Manuel me llevó toda la confianza del mundo. Entonces como que gobernamos la universidad de una forma súper innovadora, la llevábamos a sentar en los rankings y estaba previsto dentro de los planes que esa rectoría fuera de ocho años. Pero cuando llega el presidente Duque y es elegido, pues lo invita a formar parte de su gabinete como ministro de comercio. Entonces él me dice, vente conmigo, ayúdame como viceministro. Pero yo no tenía tan claro qué iba a hacer. Pero pues lo que era evidente era que he ido el primero, pues he ido el segundo. Es decir, que yo estaba en riesgo mi continuidad. Y ahí apareció María del Rosario Guerra, que ha sido muy importante en mi vida personal y profesional. Y ella me dijo, no, déjame. Hablamos con el presidente a ver si de pronto te da una oportunidad para que tengas un cargo de liderazgo. Y ella le insinuó al presidente Duque que yo estaba interesado en formar parte de su gobierno y él me invitó a ser director del DANE. Por eso fue que llegué allá. Ese puesto en el DANE, digamos que tiene mucha correlación en lo que pasó después. Y era que uno se sentía, lo hablé con mi equipo ahorita aquí antes de grabar, uno se sentía como en una clase magistral de economía cuando estabas tú entregando el dato de inflación, el dato de PIB o el dato que fuera. Se sentía uno en cátedra y uno quietico, juicioso, poniendo cuidado. Era una cosa muy interesante. ¿Qué pasó cuando llegaste al DANE? ¿Tocó cambiar muchas clavijas adentro para poder hacer esa metodología? Bueno, pues primero cuando llegué al DANE no me fue tan bien como yo quería al comienzo, porque mi primera rueda de prensa, entre el 7 de agosto y mi primera rueda de prensa fue el 15 de agosto. Y ya esa rueda de prensa fue tendencia en el sentido de, porque ese mangomelo está dando noticias ahora y está dando los datos, tuvimos que llegar corrigiendo un dato, ¿sí? Un crecimiento desestacionalizado que se había dado mal. Entonces todo el mundo empezó a decir, pero ¿por qué está hablando un aparecido hablando que el DANE tiene errores y que se había equivocado? Entonces eso generó una controversia muy grande, sobre todo al interior del DANE porque existía la cultura de, no, los errores se meten debajo del tapete. Sí, el DANE siempre tiene que ser perfecto. Yo decía, no, ese no soy yo. Los errores son para reconocerlos, corregirlos y que no vuelvan a suceder. De acuerdo. Y eso al principio generó una tensión muy grande y a mí lo que me salvó el pellejo fue la pandemia, ¿sí? Porque claro, cuando todo el país queda encerrado, la pregunta de todo el mundo, cualquier persona colombiana, ¿qué está pasando afuera? Es decir, ¿cuántos empleos se perdieron? ¿Cuántas personas están muriendo? ¿Quién está pasando hambre? Sí, una cantidad de cosas. Y pues la pandemia fue como el reto de innovación más importante para el DANE y para mi liderazgo en la entidad y pues junto con los 5.500 tanto personajes de planta como contratistas, logramos responderle al país cumplidamente con los datos y además haciendo pedagogía porque la gente quería entender qué estaba pasando, porque habíamos visto crecimientos de menos 20%, porque perdíamos empleo de esa forma. Y a mí me gusta mucho la pedagogía. Desde muy pequeño, pues yo era un muñeco más de mi hermana y mi hermana tenía vocación de profesora. Entonces ella jugaba con las muñecas y conmigo a dar clases de lectura de matemáticas. Entonces yo crecí en el mundo de la pedagogía y por eso me gusta mucho que la gente entienda qué es lo que está pasando. Y eso fue lo que cautivó a muchas personas. Yo tengo una anécdota sobre eso porque obviamente yo ya estaba trabajando con Valora y yo dije exactamente igual lo que dijiste hace un rato. ¿Quién es este señor? ¿Por qué me está explicando estos datos así? Porque estaba como tan acartonado el formato que uno decía este es el dato, creció por esto, creció por esto y nos fuimos. Y quedaba uno como las preguntas quién las va a resolver. Pero te voy a hacer una crítica constructiva. A veces era demasiado larga la clase. Sí, claro. Era de hora y media. Había varios comentarios. Jocoso es una. Bueno, vamos a sacar las que vamos a mandar a hacer las crispetos para ver la rueda de prensa del DAN. ¿Sí? Y ese era súper chévere. Y otro pues ya en el tono negativo. No, mejor dicho, me cae tan mal que le voy a regalar un audiolibro con la voz del director del DAN. Ese lo recuerdo, ese lo recuerdo. Bueno, qué bueno que mencionaste tu infancia. Arranquemos entonces a irnos un poquito hacia atrás. ¿Dónde naciste tú? Yo nací en Bogotá, en Villaluz, localidad en Gatibá. Muy bien. ¿En qué año? 1977. Bueno, somos casi contemporáneos. Pisis. Yo soy modelo 79. Sí, ok. Casi contemporáneos. No se nos nota por las canas. Casi no. Las canas de DAN. Bueno, cuando uno hace la respectiva stalkeada de la universidad para atrás, no sabió uno nada. ¿Qué pasó antes? Bueno, ¿qué pasó? Que yo nací en Villaluz y para celebrar mi primer año de vida, mi papá y mi mamá juntaron ahí unos ahorros y se compró una casa en Normandía. Y vivía en Normandía entre el 78 y 1991. Fui parte de un hogar de papá piloto y avión. Porque tenía no solo el hogar donde yo nací, sino que tenía tres hogares. Y como era piloto, tenía cada hogar en un barrio cerca del aeropuerto. Entonces tenía uno en Villaluz, tenía uno en Modelia y otro en Normandía. Estratégico, ¿no? Entonces yo era el hogar Normandía. Ok. Ahí crecí, obviamente, una infancia marcada por un accidente que me dejó una cicatriz muy grande, de pequeño. Y pues empezó el tema del matoneo en el colegio. Así como, uy, hay peo. Y además tenía una voz mucho más aguda de los niños. Entonces tenía voz de niña. Y cuando yo contestaba al teléfono me decían, niña, por favor, paso a su mamá. Entonces una montadera la tenaz en el colegio. Y en 1987 muere mi abuelo, que era como el sustituto de la figura paterna y también siempre pendiente conmigo. Era el que me recogía en la ruta, el que me hacía el desayuno, el que me ayudaba a hacer tareas, hacer las serrinas, hacer manualidades. Y en ese momento yo me sentí solo. Entonces yo dije, no, le quiero causar problemas a mi mamá, ella está pasando problemas en la casa. Entonces dije, me dedico a estudiar. Y me volví el nerd desde el primero de bachillerato hasta que me gradué en el 93 del colegio del Rosario, que quedaba antes en el 7 de agosto, donde queda ahora la Facultad de Medicina. Y ahí entré a la Universidad del Rosario a estudiar Economía del 94 al 99. Y en el 97, aún sin graduarme, Fabio Sánchez me invitó a trabajar en el Departamento Nacional de Planeación. Y ahí fue cuando encontré la magia de la economía con el sector público. Y a partir de ahí, pues me fui a hacer mi doctorado en el 99 a Francia. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. ¿El primer trabajo entonces fue en el DNP? ¿O hay cosas de esas que uno dice, no, trabajé con mi mamá un tiempo? Bueno, no, el primer trabajo mío fue vendiendo chocolates de contrabando en el colegio. Ese fue el trabajo de muchos. De algo sirvió ser el nerd del colegio, porque entonces el coordinador académico no decía nada que yo vendiera chocolates de contrabando. Y ese fue el informal y el formal fue ser el que manejaba la base de datos de correspondencia de educación continuada del Rosario en segundo semestre. Porque mi mamá, pues, pasaba tres tarjetas, cheques postechados para pagar el semestre y yo tenía que buscar algo de plata para la comida y el transporte. Y entonces me dijeron, bueno, si usted es bueno en sistemas, maneje la base de datos de correspondencia. Entonces yo imprimía los stickers de toda la correspondencia que enviaba a Educación y continuaba promocionando esos cursos. Ese fue mi primer trabajo formal. Muy bien, vamos a hacer una pausa activa para tomar agüita. Y para recordarles que estamos grabando el cuarto capítulo del video podcast de Valor Analytics, el lado B, la UB de los líderes, hoy con Juan Daniel Oviedo, quien fue candidato a la alcaldía de Bogotá con una de las votaciones más altas, ya vamos a hablar de eso. Director del DANE. Le ganamos a Pedro. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso. Y hoy concejal de Bogotá. ¿Materia favorita en el colegio? En el colegio, geografía, porque era la prueba de mi capacidad de memoria. Yo tengo muy buena memoria. Yo recitaba de cada cuenca, todos los ríos, las terpientes, todo, de las cortieras, todos los volcanes, todos los nevados, todo. Entonces geografía me gustaba muchísimo, me gustaba muchísimo. Y el profesor se llamaba Adolfo Albarracín, un coseño muy pilo, apasionado también de su clase. Entonces chévere cuando uno aprende de alguien que está apasionado. Y la que no te gustaba, ¿cuál era? Estética, porque yo soy pésimo dibujando y haciendo manualidades. Yo como nerd, obsesionado con la nota. Entonces yo tengo que hacer, me tengo que clavar a hacer el dibujo. Entonces mi plan era hacer los dibujos bien y todo. Y el profesor Fernando Cubillos, me acuerdo de su nombre, tenía un poco de conmiseración conmigo y veía el esfuerzo que yo me preocupaba, que yo era pésimo en manualidades, pero hacía mi esfuerzo, entonces no me ponía tan mal la nota. Bueno, pero al menos tenía algo de misericordia, porque hay unos que lo ven mal a uno y le dan más duro. No, sí, afortunadamente él y el de educación física, porque me dijo, bueno, yo en el colegio era gordito, claro, no tenía amigos que me invitaran a jugar, entonces yo era el que nunca pedían en los equipos de fútbol. Entonces yo también tenía que sacar buena nota en educación física, porque no quería alterar mi promedio para no perder la beca, porque era mi aporte a que mi mamá no tuviera que pedirle plata a mi papá para mi matrícula. Y entonces el profesor me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Si usted se lee los reglamentos de fútbol, de básquetbol y de vóleybol, y se vuelve árbitro, y pita bien los partidos, yo le pongo buena nota. ¿Fiste árbitro en el colegio? Entonces yo era árbitro en el colegio. Y ahí me volví, pues, atractivo para la gente, porque entonces yo era un muy buen árbitro, entonces, no, que Oviedo pita el partido. Antes del recreo empezaban a salir pedazos de pizza por la ventana del salón, como diciendo, venga, Oviedo, que le vamos a dar pizza para que pita el partido. Y sacaba buena nota en educación física. Muy bueno. Saltemos un poquito hacia adelante. ¿Por qué Francia? ¿Por qué Toulouse? ¿Cuál era el atractivo? Yo no sé, de pronto estoy adelantándome, pero Francia es un país muy económico para estudiar y de muy buena calidad. ¿Eso tuvo que ver o cuál fue la razón? Mira, estuvo entre los factores, pero la realidad fue esta. Cuando yo entro a la Universidad del Rosario, pues, la Universidad del Rosario, su facultad de Economía, era muy famosa, estaba, eso fue en el 94. Esa facultad llevaba la fama de la bolsa del enfoque más financiero. Un enfoque mucho más profesionalizante y menos investigativo de la economía. Ok. Y en los noventas, entre 94 y 99, pues, sabemos quién era presidente. César Gaviria, entonces estaba de moda los economistas en el gobierno, ¿sí? Y todos esos economistas habían hecho su doctorado, sus maestrías en Estados Unidos. Entonces empieza la competencia de facultades de Economía duras, es decir, con investigación, con profesores de carrera. En mi época, cuando yo entré, todos los profesores eran de cátedra. Iban de su trabajo a dar clase al Rosario y se iban. Pero en ese proceso que yo entré a la universidad, la universidad empezó a fortalecer su investigación. Y ahí llegó, ahí fue cuando conocí a María del Rosario Guerra, que ella fue profesora mía en microeconomía. Fue la única que me rajó en un parcial en toda la carrera. Y por eso, como las cosas de la vida, esa relación personal, pues, es como mi otra mamá. Ajá, ajá. Que ha estado muy pendiente de mi crecimiento. Entonces ella la nombraron decana en ese momento. Y ella fue la encargada, y yo le ayudé desde muy pequeño, a convertir la facultad de Economía en una facultad de Investigación. Y llegó Manuel Ramírez, que en paz descanse, un economista muy famoso y que aportó muchísimo a la economía colombiana. Y dijo, bueno, ella lo trajo. Y Manuel dijo, tenemos que diferenciarnos, ¿sí? Los Andes y la Javeriana están fortaleciendo su staff de profesores macro de la escuela gringa. Entonces, ¿por qué no hacemos al Rosario con énfasis micro de la escuela europea? Y en ese momento, la microeconomía estaba teniendo una revolución por los aportes de La Font y Tirón, que son profesores franceses de Toulouse. Entonces, Manuel y María del Rosario fueron y visitaron a Toulouse. Y dijeron, El Rosario es una universidad emergente que quiere aprender. Y vamos a enviar candidatos. Entonces, La Font dijo, manden los candidatos que quieran, pero depende que pasen la prueba de nosotros. Entonces, me dijeron, ¿por qué no te postulas a Toulouse para que vuelvas al Rosario y empieces a fortalecer un cuerpo de investigadores y de profesores que sepan el enfoque micro y sobre todo de la regulación económica? Y empecé a aplicar y me gané una beca. Me fue, me aceptaron, me gané una beca de la Universidad de Toulouse. Pero en el interim, como me formé en una facultad mucho más profesionalizante, yo tenía que fortalecer matemáticas. Entonces, estuve en España en unos cursos de matemáticas y de topología para poder entrar al doctorado. Y ahí fue cuando hice la transición entre España y Francia, que me tocó recoger manzanas, que fue otro trabajo que tuve en Europa. No te me hablas antes que ya vamos para allá, ya vamos para allá. ¿Ya hablabas francés o esa fue otra tarea? Yo me fui, yo aprendí inglés en el Colombo. En la época de la Pavol, en el 92 y el 93, yo era el nerd, ¿no? Entonces, yo quería tener, en esa época, la ilusión era graduarse y que los papás pudieran financiarle a uno un año de intercambio para aprender inglés. Eso, pero en Estados Unidos e Inglaterra. Y mi papá, a pesar de que tenía la plata, me dijo no. Entonces, yo, bueno, pues si no me van a apoyar para ir a Estados Unidos, yo, mamá, tengo que estudiar inglés. Mamá dijo, bueno, vamos al Colombo. Y aproveché el apagón, me acuerdo tanto, que era de 5 a 9 de la noche, pero el Colombo ahí de la 119, el que quedaba por la 19, como entre la 127 y la 116, tenía planta. Entonces, ellos ofrecían los cursos. Entonces, yo me iba y recibía mis clases de inglés en el Colombo, pero francés, con el profesor de francés de décimo y once y la profesora de francés, sí. Pero yo tenía un diccionario, entonces yo fui muy oficioso, entonces yo, con el diccionario, la fonética, yo leía la fonética y todo. Y me fui a Toulouse con el diccionario. Yo armaba frases con el diccionario. Cuando no había traductor de Google, ya estas cosas. Entonces, cuando me tocó buscar trabajo por necesidad, esa fue la primera vez por necesidad extrema, yo iba al centro de juventud y decía unas cosas que nadie me entendía hasta cuando me dijeron, no, sé lo que necesitas, un trabajo en el campo, ¿para qué no hable tanto? Y me voy a recomendar para recoger manzanas. ¿Eso era el área rural de Toulouse o era cerca de Toulouse? Era en Valance-Achon, que quedaba como a una hora y cuarto de Toulouse. ¿Y cuánto tiempo estuviste recogiendo manzanas? Un mes, estuve toda la temporada de recolección de manzanas, desde, vamos a decir, como el 20 de julio al 20 de agosto. Y bueno, tuve mi primer sueldo, mi primer salario mínimo, SMIC, como lo llamaban en esa época en Francia, y con eso me pude comprar el colchón y el closet que necesitaba para poder dormir bien y guardarme mi ropa en el veterano. Muy bien, bueno, un buen aporte para la universidad. La última viga, hace unos días. El de la torre Colpatria, ya no sé si siga funcionando en alguna época. Sí, sí estaba funcionando, sino que, y bueno, esto no es una crítica de Colpatria, ni mucho menos. Tiene muchas barras. Sí, tiene muchas barras. Entonces la vista no es tan bonita, pero tenemos a Montserrate, ¿no? Que es un gran mirador natural. Pero vamos a tener por fin en Bogotá un mirador, con todas las de la ley, como en todas las capitales del mundo, lo sabes bien. Nueva York, Londres, todas tienen un gran mirador. Ese va a quedar acá. Y además que esto está diseñado por quien hizo Bobudón, el centro pompidum en París. Sí, señor. Arquitectura top. Sí, además, no sobra decirlo. Este es un edificio muy sostenible. Tenemos una muy buena luz. Aquí no tenemos un par de lámparas iluminándonos. Esto es luz natural. Aquí se recicla el agua. O sea, pasan muchas cosas muy buenas para que... No, yo te sigo de la construcción de ese tema. Yo vivo justo al lado, al frente del centro de convenciones, desde agosto de 2012. Entonces yo vi la tecnología con la que abrieron el hueco para la Torre 1, lo que han hecho en el centro cultural. Una cosa maravillosa arquitectónicamente. Porque el trabajo que se ha hecho ha sido, creo yo, top a nivel arquitectónico en Colombia. Y esta es una zona que va a tener varios privilegios adicionales. El metro... Aquí al lado va a estar la estación central del metro de Bogotá. Aquí al lado va a pasar la carril central del Regiotram de Occidente. Entonces aquí confluyen un montón de cosas que van a hacer que esta zona... Vamos a tener la pasarela elevada de toda la 26. Es correcto. Para eliminar la cicatriz que deja la 26. Correcto. Entre el sur y el norte del centro. Entonces hay un gran desarrollo que va a hacer que esta zona se repotencia. Esta zona estuvo muy olvidada mucho tiempo, pero ya lleva varios años trabajando en eso. Vamos a hablar más de Bogotá, entonces ahora sí. Me acuerdo mucho, esto es anécdota. Yo viví un trino de Juan Daniel. Estabas como escribiendo en una máquina de escribir, ¿no? Y dijo, estoy acá en Monpox. No me acuerdo muy bien del copy de ese trino. Ese trino decía, estoy en Monpox escribiendo algo. Y yo te escribí. Ah, sí, sí, sí. Juan Daniel, ¿qué estás haciendo allá? Y me dijiste, estoy escribiendo el plan de gobierno para mi postulación a la alcaldía de Bogotá. Y yo, ¿eh? Sí, eso es algo. ¿Cómo fue esa idea? ¿Cómo se gestó eso? Bueno, la idea de la alcaldía de Bogotá, uff. Primero, yo tenía clarísimo otra cosa. Y estaba en los planos. Es decir, tanto es así que la operación sucesión, como la llamamos en el DANE, inició desde el primero de enero de 2022. Y la operación sucesión era, hombre, ¿sí? Y tenemos que dejar al DANE con una bitácora. ¿Me acuerdo? Tanto que yo me hiciste con una bitácora para que el que llegue o la que llegue no tenga que volver a preguntar qué se hace aquí, sino que pueda saber la bitácora y saber cuáles son las cosas sensibles, todo eso. Y esa bitácora la quisimos hacer en conjunto con todas las sedes que tiene el DANE en todo el país. El DANE es una entidad maravillosa porque tiene presencia en todas las ciudades capitales, excepto en Mocoa. Que ojalá se pueda corregir para que haya presencia en Mocoa más adelante. Entonces empezamos a visitar todas las sedes para dejar la memoria histórica de todo eso. Y yo tenía claro que me iba para Florencia, en Italia, a hacer mi maestría en Historia del Arte, que es mi sueño. Sí, ¿te acuerdas? No me gustaba estética, era malo. Yo soy pésimo para tomar fotos, yo soy pésimo para apuntar, para cantar, pero me encanta la fotografía, el arte, algo que descubrí en Francia. Entonces yo quería estudiar Historia del Arte. Tengo un proyecto de investigación sobre fotografía urbana y arte del Renacimiento, ya lo tengo plasmado. Sabía que iba a ser más largo de lo que tenía previsto inicialmente porque una facultad de artes, una universidad californiana, había comprado un palacio en Venecia para dar clases en inglés de Historia del Arte en Florencia y en Venecia. Entonces yo iba a ir a la facultad en Florencia, no en Venecia, sino en Florencia. Pero la pandemia quebró a esa universidad en su sede en Florencia. Entonces yo sabía que tenía que ir primero, como loro viejo, a aprender italiano y después hacer mi maestría en Historia del Arte. Yo tenía previsto estar dos, tres años por fuera, pero todo comenzó cuando el 27 de mayo, el viernes antes de la primera vuelta. José Manuel Acevedo entrevista al entonces candidato y presidente de Gustavo Petro y le dice, ¿Usted a quién dejaría? Y el candidato en ese momento, Gustavo Petro, dice, a Oviedo. Y Petro dice, hasta uribista será, pero está haciendo bien la tarea. Entonces con él me quedo. Todos los medios, como en ese momento ya Oviedo, mayo, todo el mundo sabía que se acababa la etapa Oviedo en el DANE. Entonces Oviedo estaba en furor, llamemos así, en los medios. Entonces, ¿cómo así que usted es el único que van a rescatar del gabinete del presidente Duque? Sí, sí. Diga, diga si va a aceptar o no. Entonces todos reservados, con todo el equipo, no, es un tema político, el DANE es técnico, independiente. Callados. Y yo quedé como, uy, Dios santo, ¿qué puede ser este escenario? Me cambia todo. Sí. Pero, pues acuérdate, Rodrigo, que en ese momento estaba en trámite un proyecto de ley que gracias al Congreso de la República, hoy es ley, que es la ley de estadísticas oficiales. Una ley que busca superar esa historia del prejuicio. Para mí tenía un componente clave que tristemente se eliminó, que era eliminar el componente del prejuicio frente a la captura del director del DANE frente al gobierno de turno. Yo tenía ahí una propuesta muy interesante y es que el DANE tuviera periodo fijo, ¿sí? Y que lo eligiera el presidente de una terna después de un proceso de selección. Como pasa con el fiscal o con el procurador. Sí, como pasa, exactamente. Y cómo se quería que sucediera con los superintendentes, con la OCTE. Sí, sí, sí. Pero se hizo vía decreto y el Consejo de Estado dijo, eso es ley. Sí. Y ley, nunca la volvieron a pasar. Entonces yo iba por el mecanismo legal, yo quería dejar eso. Entonces yo dije, puede ser interesante estar un rato más para lograr que ese artículo quede en la ley. Y le dejemos un legado al país de romper el prejuicio de la captura del DANE frente al gobierno de turno. Y además, pues era un cambio drástico. Si pasar de un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda, un buen mensaje para decir que las estadísticas no tienen color político. De acuerdo. Entonces yo dije, bueno, me quedó sonando. Pero llegó la segunda vuelta. Entonces yo en la primera vuelta voté por Fajardo. Yo dije, bueno, hay que ayudarle a que cumpla el umbral. Para la segunda vuelta yo no sabía por quién votar. Afortunadamente no tuve que votar. Yo tenía un evento en Ginebra de la OCDE que tenía que estar el lunes temprano. Entonces, por vuelos, no pude votar. Y me enteré de que el presidente había sido elegido y era Gustavo Petro. Entonces yo dije, vamos a ver qué pasa. Y empieza la conversación de decir, bueno, vamos a aterrizar el tema de si usted sigue en el DANE. Me dice, vive él, me busca. Me acuerdo que fue Daniel Rojas, Medellín, que era el coordinador de Empalme, el que me busca. Me dice, por favor, contacte al presidente por line. Y empiecen a hablar. Él estaba en Florencia. Entonces el presidente me dijo, en un tono muy calio, me dijo, quiero que me acompañes. Yo le dije, yo quiero que hablemos, ¿sí? Porque eso requiere saber cinco cosas fundamentales. Primero, si usted me va a apoyar en Catastro. Claro. Que él te dice que yo soy el privatizador del Catastro y que hice lo peor en Catastro. Yo le dije, si usted me va a apoyar con los negros y los indígenas, porque me dicen que soy genocida. Tampoco las negritudes ni los indígenas me apoyaron. Si usted me va a apoyar en la ley, nunca tuve respuesta, pero le agradezco que haya apoyado la ley. Lastimosamente el Congreso quitó ese artículo del nombramiento independiente del director del DANE. Necesito si va a haber censo económico, que afortunadamente se está haciendo en ese momento. Y necesito saber si podemos hacer una reestructuración del DANE, porque el DANE requiere incrementar su planta de personal de planta. No depender tanto de contratistas, porque ese saber es va y viene, va y viene, y es muy riesgoso. Pero pues en Catastro y con negritudes indígenas no tuve el respaldo, me atacaron muchísimo. Entonces yo dije, yo no voy a ser parte de un gobierno que destruya lo que yo aporté a construir. En fin, entonces sucede la gota que rosa la copa y es que Daniel Rojas me manda a dar una instrucción por WhatsApp. Cuando yo todavía era director del DANE, él apenas era coordinador de Empalme y el presidente no se había posesionado. Entonces yo dije, si no voy a tener línea directa con el presidente, mejor hasta aquí vamos. Entonces, el tema, la historia es larga, pero es interesante. Fue el 18 de julio y entonces el 18 de julio todo el mundo le dijo no. Es decir, ¿por qué? No lo vamos a negar. Todo el mundo estaba ilusionado. El 18 de julio no había tristes en Colombia. Todo el mundo estaba como con la emoción de decir, bueno, va a empezar una nueva era en el país, el cambio se va a consolidar. De pronto este señor tiene más respeto por la institucionalidad, el Estado. Todo el mundo estaba, no vamos a ser mojigatos, todo el mundo estaba contento. Pero, ah, le dijo no. ¿Por qué? Entonces en la calle, ay, pues sé por qué no ayuda al presidente. Otros, ah, usted sí tiene los pantalones de no ser. Sí, sí, sí. Entonces se genera un boom mediático y entonces, ¿qué va a hacer Oviedo? Y el 5 de agosto, que en ese momento el dato de inflación se publicaba el 5 de agosto, después del último dato de inflación, listo, Néstor Morales, Blue Radio, que por favor, que la última entrevista que le quieren hacer como director del DANE, no sé qué. Pa, micrófono, sí, entonces me embolataron, que el dato del DANE. Y me acuerdo de nuestro hermano le dijo, bueno, ya no más. Dígale al país de una vez por todas usted qué va a hacer, ¿sí? Y entonces, en ese periodo, con ese reconocimiento tan lindo de la gente y sobre todo con el agradecimiento de la gente en la calle, decir, oiga, gracias por decir la verdad, que es algo que tristemente no estamos viviendo en este momento, ¿sí? Gracias por explicarnos la realidad de lo que está pasando y gracias por hacer su tarea. Yo dije, chévere seguir en el servicio público, ya sé que no voy a poder seguir en el gobierno. ¿Qué viene? Entonces, con el equipo cercano, dijimos, ¿qué viene? Pues vienen las elecciones territoriales. Entonces, acabábamos de hacer la encuesta multipropósito de Bogotá en el 2021. La publicamos el 2 de julio del 2022. Sí, pues, Bogotá tiene una cantidad de datos como para poder hacer algo que llamamos un gobierno a ciencia cierta. Es decir, chévere que haya gobiernos que tomen decisiones basadas en evidencia. Entonces, dijimos, bueno, pues intentémoslo, la alcaldía de Bogotá. Y entonces, fue el 5 de agosto que se oficializó la aspiración por la alcaldía de Bogotá. Yo no me acuerdo muy bien de la fecha del trino, honestamente no lo recuerdo. Pero sí me acuerdo muy bien que cuando me dijiste que sí, que ibas a aspirar a la alcaldía, nosotros publicamos esa noticia. Esa noticia tuvo 270 mil visitas en un día. Luego la publiqué en mi cuenta de LinkedIn y tuvo 200 mil likes. O sea, eso fue una cosa que yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque tengo tantas notificaciones. Claro, la foto mía de la cajita de la edición de adiós. Esa fue otra. Claro, todo el mundo estaba como... Por todo este escenario se generó como una visibilidad que todo el mundo quería saber que iba a hacer ya. Bueno, tenemos que ir redondeando porque se me alarga esta conversación. Yo me quedaría aquí dos días, Juan Daniel, pero tenemos que ir redondeando para acabar. Además, ese es mi problema, que hablo, que hablo, y hablo, y hablo. Pero bueno, para eso son esas entrevistas. Una anécdota de la alcaldía, además porque quiero que también nos cuentes cómo fue el tema de decidir irse para Bosa en los meses finales de la campaña. ¿Por qué y qué pasó en esos días? No, eso es... Pues sí, marcó la campaña. ¿Sí? Y fue por culpa de un tiktoker. ¿Ah, sí? Eso no estaba en los planos. Yo me acuerdo que estábamos en marzo, comienzos de marzo. Yo inicié a recoger firmas el 7 de febrero. Estábamos a comienzos de marzo recogiendo firmas ahí en la Javeriana. Cuando, al ladito de las escaleras de usted, el paso subterráneo. Entonces, me dicen, ay, llegó un tiktoker que tiene muchos seguidores. ¿Qué va a hacer? Yo... Estábamos comenzando. Yo dije, no, acá hay que abrirle. Y todo mi equipo sabía que nosotros, con medios, a todo el que pida, le damos. Entonces, no de una. Entonces, está. Así. Y, ay... Entonces, el tiktoker en tono como amenazante, desafiante. Ay, ¿usted aceptaría el desafío? ¿Usted se aguantaría de vivir una semana en Bosa? Y, entonces, yo venía de Montpós. Y en Montpós yo tuve una experiencia muy bonita. Y es que yo en Montpós no viví donde están las casas... Claro. ...ultra famosas. Yo vivía en un barrio popular. Yo estaba viviendo de mi liquidación. Pero quería disfrutar Montpós. Entonces, yo hice fila en las tiendas. Yo hablé con la gente que sufría del gota a gota. O sea, yo conocí las realidades de la pobreza y de la vulnerabilidad de Montpós conversando con la gente. Y una cosa súper bonita de Rodríguez es que la gente decía... Que nota que usted esté compartiendo las cosas con nosotros y que podamos hablar de estos temas aquí de locales. Y no yo contándole a un político por allá en una tarima que estoy sufriendo estos temas. Entonces, automáticamente mi experiencia de Montpós me hizo responder, no, ¿cuál desafío? Al contrario. Hay que ir. Entonces utilicé una cosa que se llamó la inmersión urbanística, que fue controversial porque todo el mundo pensó que era que yo me iba a sumergir en un mar de pobreza y que me iba a aguantar la pobreza con un tanque de oxígeno. No. Lo que quería decir era que bueno compartiré todo eso. Entonces, como generó tanto, tanta controversia lo de la inmersión urbanística, lo de Bosa ya tenía que hacerse. Entonces mi equipo, no, no, es un riesgo. Mira, yo le dije, no, la palabra se cumple. De acuerdo. Y nuestra B es de verdad. La que tú dices es la B, para nosotros es la B de verdad. Ajá. Entonces buscamos el apartamento. Me acuerdo tanto que en mayo nos fuimos, cogimos Transmilenio, paramos en el portal, cogimos el 99 y paramos y empezamos a buscar. Ajá. Y curiosamente, como tú me dices que esto es una historia de profundidad, Doña Carmenza estaba comprando chicharrones en la carnicería. Doña Carmenza es una vecina, estaba comprando chicharrones. Y entonces se hacía, me dice, ella es como dura acá en el barrio, tiene cara, así que tiene actitud. Entonces pensamos que era como la, entonces le dijimos, señora, venga, estamos buscando un apartamento en un primer piso de una vivienda típica acá de Bosa. No queríamos irnos a un conjunto residencial, sino a donde está él, pues la vivienda más representativa de Bosa. Entonces ella nos llevó a varios sitios y encontramos a Don Darío, que estaba remodelando el garaje de su casa para convertirlo en un apartamento. Y nos fuimos a vivir allá un año, hasta el 15 de mayo de ese año. En alguno de los escenarios, porque yo sé que dentro de las campañas siempre hay un escenario en el que uno dice, bueno, este es el escenario bajista, por hablar de términos económicos, este es el escenario de tendencia y este es el escenario optimista. ¿En alguno de esos escenarios se llegaron a imaginarse 616 mil votos en Bogotá? Nosotros siempre teníamos una función objetivo, que era 800 mil votos. Y toda nuestra infraestructura y toda nuestra logística inversa era cómo íbamos a lograr 800 mil votos para lograr que pasáramos a segunda vuelta. Sabíamos que Galán iba a apuntear por la tradición del voto de Bogotá por ser su tercer intento. Entonces nosotros lo que queríamos, estábamos apostando, como lo había hecho toda la vida antes de participar en política, ser un buen segundón, ser un buen segundón, 800 mil votos para pasar a segunda vuelta. Tuvimos 616 mil, pues precisamente por el miedo que se generó al final del presidente muy metido en esta campaña, diciendo que iba a ser un referendo en China para ver si cambiaba la primera línea de metro. Entonces Trump dijo, no, 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 con Bolívar jamás, entonces todos, por más de que Oviedo nos guste, vamos a votar por Galán. Entonces tuvimos esa baja, ese déficit de votos, pues también se convierte en un déficit patrimonial en este momento, de deudas que tenemos como resultado de que no cumplimos nuestra meta de 800 mil votos. Bueno, ahora sí para redondear y podernos ir, ¿qué no te gustó? ¿Qué dices que esto yo no volvería a repetir en la campaña o en el tema político? Que no me gustó, que a veces por querer, por querer hacer aproximaciones espontáneas de lo que uno piensa, eso se vuelve siempre un meme. Entonces, la influencia del meme en la intención de voto, uff, es tremenda. Que además es algo que uno no puede controlar. No. Eso se expande como pólvora. Total. No hay nada que hacer. Y eso para mí es la prueba de darme cuenta así de, uff, un portazo de los estereotipos tan fuertes que tiene nuestra sociedad, particularmente en Bogotá, ¿sí? Unos estereotipos muy marcados. Siempre quieren encasillar a alguien, ¿sí? Tanto es que por eso tenemos una canción que nos hizo famosos, ¿sí? Que yo no soy de Uribe, yo no soy de Petro, ni de la alcaldesa, yo soy de mi mamá. Sí, nos tocó decirlo porque ya estábamos mamados. Que dijeran, no, es un uribista tapado, ¿sí? Con razones gay, ¿sí? Para disimular al uribista, ¿sí? Otros decían, no, es que va a comer chorizo con Gustavo Bolívar y el novio, entonces se va a volver petrista, ¿sí? Ah, no, que defiende el corredor verde. Oh, es de la alcaldesa. Todo el mundo tiene una desesperanza también. Esos estereotipos son una señal de la desesperanza que tiene un poco la gente con la política. Entonces dicen, todo el que llegue mínimo viene de un galpón. Sí, cierto. Y tenemos que saber de qué galpón viene, cuando no debería ser así. Ahora, el paso por el consejo, eso va a ser relativamente corto también, igual que como pasa con las alcaldías. Es un periodo de apenas cuatro años. ¿Ya sabes qué va a pasar después del consejo? Bueno, nosotros, en el consejo, pues hemos, hoy precisamente estuvimos en nuestro ejercicio de rendición de cuentos. Creo yo que estamos marcando una línea muy interesante de ser un buen megáfono de lo que está sintiendo la ciudadanía en Bogotá. Que es un megáfono que incomoda también a la administración distrital. Y queremos hacer esa tarea, queremos hacer un control político basado en evidencia. Muy claro, no solo en datos, sino en percepciones de la gente. Que por la naturaleza, como ya lo dijo el Tribunal de Cundinamarca, que yo no fui elegido, sino designado, concejal. Pues nuestra función objetivo es volver a aspirar a la alcaldía de Bogotá. Por cosas de la vida hoy, y precisamente desde el día de la madre de este año, orgullosamente, soy presidenciable. La gente considera que tenemos un perfil, que podemos estar en ese vacío. ¿Y estás a gusto con eso? Es extremamente prematuro hablar de esas cosas. Pero es chévere también que la gente vea que hay una posibilidad de que uno represente una nueva forma de ser político. Algo más auténtico. Y sobre todo, algo que además de ser auténtico, como lo decimos en nuestro ABC, se base en la verdad y además que sea coherente. Porque yo creo que estamos cansados de las incoherencias de la política. Totalmente. Y sobre todo que haya mucha empatía. Yo he hablado de esa palabra en casi todos los capítulos. Yo creo que esa es la palabra más importante que uno tiene que tener en la vida. Y mira, la prueba. Lo hemos dicho varias veces. Hoy Colombia no quiere más liderazgos mesiánicos. Ya nos han engañado varias veces con ese mesías. Que siempre esperamos que va a llegar y que en cuatro años va a salvarlo todo. Sí, de acuerdo. Queremos son liderazgos empáticos. La gente quiere sentir más cerca sus representantes en la política. Yo creo que por eso estás tú aquí hoy sentado, Juan Daniel. Porque yo sentí esa empatía desde las primeras veces que nos conocimos en el DANE y fue muy interesante. Me tengo que ir. Insisto que me quedaré aquí dos días. Pero te quiero agradecer la participación en este video podcast. Espero que sea el capítulo más visto hasta ahora. Eso, por favor. Ya saben. Y espero que nos veamos en la próxima carrera de la alcaldía o la presidencia. No sabemos todavía. Acá nos seguimos viendo. Lo importante es ser y expresar de una forma auténtica, basada en la verdad y coherente. Que de la política se pueda ser distinto y sobre todo dando resultados. De acuerdo. Gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon a través de nuestro canal de YouTube y de nuestra cuenta de Spotify. No les sobra y no les quita ni un segundo de tiempo darnos un like o suscribirse al canal. Eso. Y por supuesto, seguirnos en redes. Estamos en todas las redes como arrobavaloranalytic. Nos vemos en un próximo capítulo del lado B de Los Líderes. Gracias a todos. Bueno, y no me puedo ir sin felicitarlos por ese excelente trabajo que están haciendo. ¡Qué pilera! Gracias. 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 Gracias.